Estamos de regreso. Bueno, ya encontramos a Edith Domínguez finalmente para que nos platique lo que está ocurriendo en esta zona del estado desde el día de ayer. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Oye, Edith, vamos a empezar con el tema de Pénjamo. ¿Qué más se ha sabido de los tres funcionarios públicos que fueron asesinados el día de ayer? Este, hasta ahorita estamos, bueno, por la mañana tratamos de buscar alguna versión por parte del alcalde y ya la tiene por ahí mi compañera Carmen en el municipio de León. Sin embargo, todavía no están, se supone que ya se han identificado las otras dos personas que fueron asesinadas y que también son funcionarios de un menor nivel en el municipio de Pénjamo. junto con este, el que era el encargado de oficialidad mayor y además también era el encargado de giras y eventos, quien habría estado en esta comunidad del Comalito la tarde de ayer. ¿Se sabe si iban a alguna gira, si estaban trabajando, si andaban de comisión? Estaban, estaban laborando, estaban revisando una pegira para, para, este, ya que en días posteriores el alcalde tendría que haber ido al lugar, o que se pensaba ir al lugar, este, y se supone que estaban trabajando. Era una pegira, Edith. Sí, así es, es una pegira, era una pegira, es donde estas personas se detienen en la tienda de la comunidad, donde precisamente pues son atacados por, al menos, tres hombres. O sea, pero, tres hombres. El nombre del, del funcionario, este encargado del oficialidad mayor, ¿cuál era? Era Orisne, él, 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 él era encargado de las dos, de las dos áreas, tanto de, de oficialía mayor como del área de, 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 de presida. Bueno, pues ningún pronunciamiento del alcalde hasta el momento. Hasta ahorita no, solamente lo que, este, ya le comentaba a mi compañera Carmen, que no había, que no tenía ninguna, este, amenazas, estos funcionarios posteriores a los que fueron asesinados, señor. Bueno, yo creo que esta gira del alcalde probablemente se tenga que suspender, ¿no? Si la zona se encuentra así, con esos, con esos riesgos. Hemos tratado de, de dialogar con el alcalde desde el día de ayer, sin embargo, no tuvimos oportunidad el día de ayer. El teléfono sonaba apagado. Allá hoy, este, por la mañana contestó algunos mensajes. No, no hay entrevista todavía. Él me decía que la entrevista la estaría dando después de que terminara el evento del gobernador. Hasta en el informe hoy probablemente, así es. Así es. Y, este, lo que él, lo que él me comentaba es que esperaba que ya los cuerpos se les fueran entregados el día de hoy. Y ya mañana podría ser el sepelio. Sin embargo, todavía no hay, tenemos datos más precisos sobre el asunto, señor. Muy bien. Y luego, Edith, en Cerro Gordo, en Salamanca, más tarde que en la madrugada, ¿verdad? También hubo usted hecho bien esto. Sí, en la madrugada de este día, en el municipio de Salamanca, en la comunidad de Cerro Gordo. Cerro Gordo se ubica a unos 300 metros de la refinería de Ingeniero Antonio M. Amor. Este, este, se supone que en la madrugada, de acuerdo a las versiones, varios vecinos escucharon varias ráfagas de armas de fuego, varios disparos. Después, este, entre todo este sonido de las balas, se dan cuenta de que son varios hombres los que ingresan a una casa y en la comunidad de Cerro Gordo, donde los, ingresan a la casa donde vivía la señora Reina Vallejo, de 53 años, junto con su hijo, Guadalupe Barrón, de 29 años. En el momento de tocar, se presume que tocaron la puerta, la señora abre, le disparan, la señora queda gravemente herida, los hombres ingresan a la casa a buscar al hijo y es donde lo matan. Y ya después, se da la huida, entre todo este movimiento que se da alrededor de las 4 de la mañana, después avisan a un hijo de la finada reina que vive en la misma comunidad. Él ya, la persona cuando llega a la casa, pues encuentra a su madre todavía con vida en la entrada de la casa, la ingresa al inmueble, sin embargo, minutos después, la víctima fallece. Y encuentra también, pues, a su hermano, el cuerpo de su hermano, Guadalupe Barrón, de 29 años en el lugar. Hasta ahorita se desconocen la identidad de las personas. ¿La hipótesis es que iban tras el joven y matan a la madre también, Adita? Aparentemente sí, es una de las hipótesis, sin embargo, todavía, hasta este momento, la Procuraduría General del Estado de Guanajuato no se ha pronunciado al respecto. Lo único que tenemos es que en el lugar, al menos se habían encontrado 50 casquillos de calibre .223 y calibre 9 milímetros. La .223 es una arma larga y la 9 milímetros es una arma corta. ¿Tantos cartuchos? Tantos cartuchos. Muy bien, Edith. Bueno, pues, delicadísimo el asunto. ¿Algo más en este momento en Salamanca? No, hasta ahorita no, solamente recordarles que el día de ayer también, por la mañana, Salamanca, pues, ha seguido todavía en esta ola de crímenes que se han venido dando. En la mañana de ayer, alrededor de las 7 y media, entre 7 y 8 de la mañana, un hombre que se dedicaba a vender tacos sobre el libramiento de... Se conoce el libramiento de Irapuato, Valle de Santiago, pues, a la altura del municipio de Salamanca, donde habían llegado varios hombres armados en una camioneta cuando él apenas estaba instalando su puesto de tacos, porque él lo vendía por las mañanas, junto con su esposa, y apareció una empleada de él, y llegan directo y lo asesinan a la persona, señor. Terrible la situación en Salamanca, Edith, en esta ciudad, y siguen diciendo las autoridades que es por culpa del robo de combustible. ¿Es la explicación más ocurrida? Sí, es la explicación que todavía siguen dando, que es por el asunto del combustible, sin embargo, con las citas alegres de algunas autoridades, entre ellas, Juan Manuel Leal Forganito, que dice que los homicidios han bajado al menos un 30%, porque entonces la realidad está superando todo el mensaje. Todo lo que se esperaba, sí. Y la brigada militar hasta el momento, pues, no está mostrando un impacto en la dinámica de los acontecimientos. No siguen como si nada. Sí, realmente, cuando se habla de 3.200 elementos para todo el Estado, pues, en conjunto, existe una gran mayoría. Sin embargo, estarían hablando que la mitad, 1.500, estarían en un solo turno, porque nosotros tenemos que hacer algunos cambios, siendo 46 municipios, realmente no les toca de muchos elementos. Y a la apuesta de los municipios, de todos los municipios del Estado, se fue a apostarle a la policía militar para que redujeran los índices. Sin embargo, pues, esto no ha sido así. Sí, no es magia. Muy bien, Edith, gracias por el reporte. Estamos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes.